Hermosos y hermosas, el día de hoy vamos a jugar unos ricos duos malditos, pero en URF Debole Ok, vamos Chogat, anda Chogat weon, por favor que no lo baneen weon ¿Pero que voy? ¿Chogat? Si, anda Chogat, yo voy Rakan ¿Por qué mierda se llama Quería Molchino weon? Oye, como es Amalentí, me mentiré cupido chat Como es Amalentí, me mentiré tu cupido favorito Cupido 100% heterosexual Ya conchito madre, tenemos que ganar esta partida, por favor, dame una alegría weon, dame una alegría weon Oye mi Chogat Vene weon, la otra uno A ver, a ver Pum, para arriba Muérete conchito madre Ay no Aquí no, pero Pate, ¿hay otro Chogat? Ah no, URF Se me gustó weon, a weon, viejo weon Me acabo de morir Uy, 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 vamos a bot, vamos a bot Ya me vamos a abandonar aquí Ay Uy Ya, yo tu primero Q, después yo doble B Voy a esperar un poco y la levanto, ¿cachai? ¿Vale? ¡Eres una mierda! ¡Eres una basura weon! Ok, avísame cuando tengáis la Q, pa tirarme yo primero No, no, avísame po Vale, levanta ¡No, me estoy weando! ¿Estás dando todo el muro? Pum Muere, pum La Q Es el Kuf No, ario, mané de mierda, güeyes Ario, mané de mierda, Wilfrost Ay, no me morí ninguna No me quiero morir Silenciado, silenciado Ay, lo pelean lo Ay, los dos güeyes, los fallamos, LOL Le vamos uno Tenemos que pegar solamente una puta Un puto levantamiento, güey Va a ser difícil pegar una W Alí, alí ¿me las gol? si pero yo falle al lado no, lo bajo todo lo mato ahí? ¿lo levanté? no pero si te aquí ato, si te aquí ato, si te aquí ato si te aquí ato, si te aquí ato, si te aquí ato, si te aquí ato si, está bien, me morí vamos, lo maté voy, me tiro, 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 me tiro voy, voy ¿vale la Q? pero solo, no le ve solo, no le ve ok me puse en la cara me puse en la cara que voy a hacer ahhh ahhh nooo me mato me puse en la cara que voy a hacer ay que baja weon se posiciona bien ay 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 no te digo W bueno no le ante dos veces pero que no tenia W weon la habia gastado para salvarte no tengo W soy demente soy demente voy eri una mierda ya no pega una wea eri una mierda eri una mazzura pero pega algo weon William no pegai ninguna Q ya coche tomare ahora si puta foto cuando yo no llego ah que Q oh la puta ah uy el bueno que asco weon este weon este weon que? tiene scripts ay coche tomare ay coche tomare ah ah para arriba ah 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 yo me tiro primero en tres dos tres en tres en tres dos uno ahí levanta gente levanta gente para arriba vamos buenisima weon ah agarro ponche tu madre ya pero la levante estamos pegados estamos pegados la ventana la ventana la ventana me ayuda mira la wea mira la wea lo lanzo otra vez me voy disfrutando buenisima weon esta en la Q aquí en tu weon silencio vale vale la Q es que la Q mira se tarda mucho en el carteo por la animacion que tiene weon 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 no me mori grande grande levanto weon la falle levanta levanta Roo que asco la M no me mori me voy a hacer jump 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 voy M levanta Roo ay esta buenisima weon ay me moro vamos a perder el tio dale coche tu mare bueno que me explota weon que gane tía y no no quise gane t gane t te ha ganado la siguiente yaa como que si si weon Tengo que marcharme a la doble D, esa es la wea Ahí 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 Pero pégale un mástico, po wea Se te acabaron los másticos Ay, puta me morí Pégale cualquier wea Hombre básico, no soy infinito Ok, ahora tengo los trenco 30 segundos Y una basura Y una basura Quiere ser por abajo que estoy en el planito ahí negro Hermano, ¿qué es? Si la estoy pegando, si la estoy pegando Puta la wea, agrada el culo que tiene su mierda eso Ay, está chulo Ay, qué paja Ay, qué paja weón Es que aguanto mucho también Aguanto mucho, por eso uno tiene que ir a P Yo voy tanque porque yo soy tanque natural Pero uno tiene que ir a P Es que el timing no, el timing no da un A ver Ya no puedo, más, más de lo que tengo No puedo Estoy Pum, para arriba Jajaja, vamos Ahí, 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 ahí Ahora, ahora sale ya, ahora sí, ya le pillamos el timing Muy bueno Hermano, ¿qué es? Para arriba Vamos Para que se tire Ahí, 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 ahí Para arriba Para arriba Pum, para arriba Pum, para arriba Pum, para arriba Es que tampoco te muevo, yo le hago en tu huevo Ay, la tinta Ay Si la levanta se muere, si la levanta se muere Si la levanta se muere, se muere, se muere, se muere Ay, no, qué paja weón, se entran aquí Mira, si viene para acá, no lo matamos Mira, 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 cago la weón a otro primero Me toca a mí Erre La estrella super tónica Jojojojo Qué asco, weón No la matamos ni quedando Aguere, aguere, aguere Confía, confía, aguere WTF Hermano Es grave Qué perro Uy, no hay una Si la levanta una vez o muere Solo una vez Silenciada, silenciada Aguanta, 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 aguanta No hay otra vez 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 Con su tamaño no le veo nada Aquí tiene Aquí tiene Un bote viene ahí Arriba Otra 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 Hermano Qué asco Weón Por arriba Ah Buenísima Weón Y te falta una perna Vamo Neto, vamo Neto. Ooooooh, no, 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 no. Conche pezare, que arco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Literalmente tengo curaciones infinitas, weón. venga temen la buena ¿la esta loca? ¿le esta loca? nah tiene flash hay un botón aquí 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 con gitana weon no meozco nos puede con nosotros con gitana que son gitana que inocencia pero ayúdame weon pero llaate llegaste llegaste no yo no puedo weon yo soy tan grey como tu Vámonos, señal de paz. Toma. 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 Creo que ganamos, güey. Me han matado a los míos. Yo sé que no tuvimos tantas marcas. Si no tuvimos tantas marcas. No tuvimos tantas marcas. Oye, pero... Ya, pero no, güey. Uy. Vale. Oh, hombre, güey. Nosotros agarramos al helado. Si. El backdoor, güey. Mejor, él le pone. Mejor, güey. Viste que iba a funcionar el dúo, güey. Se salió, güey, se salió. Bueno, bueno, bueno. Vale. 22後. Que más al gün. ... ... ... ... ¡Suscríbete!